No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo, Wendy Guevara. Que haya talento el día de hoy, porque aquí en Celaya hay mucho talento y en Guanajuato también. Y bueno, ahorita vamos a empezar ahora sí a presentar, ¿o no chicos? ¿Qué les parece? Claro, claro. Y bueno, tenemos el honor de que aquí en la boutique nos acompaña el profesor Fidel Rivera Vargas, que hace poco también fue homenajeado, ahora sí, por un celayense distinguido a cargo, bueno, del alcalde, que le hicieron ya su homenaje y nos acompaña el día de hoy y bueno, también nos va a deleitar con sus bellas canciones y lo acompaña, ahora sí que es su nieto, Haciel Rivera. También un fuerte aplauso. ¡Bravo! Y también tenemos... Tenemos una entrevista de una personita, él es Manuel González, que participó en el décimo festival de Del Madonari y viene con toda la información para nosotros. Y también familia, para que estén pendientes, hoy nos visitan algunos integrantes de la Feria del Alfeñique, porque nos van a estar comentando cuáles son los próximos eventos que están en estos días próximos de Halloween, de Día de Muertos. Sí, es porque ya, tú ya visitaste la Feria del Alfeñique. A Feria lo voy a visitar para conseguir mi traje. Yo igual. ¿Verdad que sí? Y bueno, también el día de hoy nos acompaña, ya ves como dijo Mane, que todo lo de las ferias, de las Catrinas, bueno, las personas que son las encargadas de Paseo de las Catrinas, porque los van a invitar ahora sí a participar en este evento que año con año se celebra también aquí en Celaya, ya muy bonitos, disfrazados y toda la familia, ¿no? ¿Quién gusta? Ahorita en un ratito más nos van a dar más información. Y también lo invitamos. Algo que no puede faltar, ya lo saben, son los espectáculos y es que se viene bomba, por ahí andamos odiando a un hombre, pero ahorita les tenemos toda la información. Y también los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales, ahí la transmisión también va a estar apareciendo completamente en vivo, están aquí abajo las redes sociales y también va a aparecer el número de WhatsApp para que le manden mensajitos a nuestros invitados y para que nos manden comentarios de dudas, sugerencias o algo que tengan. Y saluden a nuestros invitados también, mándenles sus saludos porque a ellos les gusta recibir que en la entrevista ahorita los vamos a leer, ¿no? Claro, pero ¿qué les parece si damos inicio, queridas? Sí, vamos, vamos. Vamos a comencemos. Amigos de la Boutique, ya es webm. Y qué mejor que terminar este día con nosotros. Y es que el día de hoy, la música y el talento se hacen presentes con el profesor Fidel Rivera Vargas, maestro y compositor quien sin duda alguna nos deleitará con lo mejor de su música. Además, el talento seguirá presente con Manuel González, un artista espectacular que nos contará parte de su trayectoria y sus obras. Y saquen lápiz y papel porque Perlita nos trae los mejores tips de moda que usted necesita saber para andar al cien. Así que no le cambie, porque todo esto y mucho más tendremos hoy aquí en la Boutique. El programa que se tiene el día de hoy y bueno, muy contentos y emocionados ya que queremos empezar. Ahora sí, ¿a dónde vamos a ir, Blanca? Pues algo que me encanta, quiero decirles, es que Maluma está saliendo en todas nuestras breves. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ese hombre siempre anda dando de qué hablar, ¿no lo cree? ¿Pero qué les parece si vamos a ver las breves del espectáculo? Lo que todos estábamos esperando. Tremendo tema es el de Shakira dedicado a Piqué. ¡Oh my God! Lupillo Rivera le envía mensaje a quienes planean rendirle un homenaje a su hermana. Pero sí le recomiendo a todas las personas que le van a hacer un homenaje a mi hermana que le manden un porcentaje a mis sobrinos ahí de las ganancias de los comerciales. Maluma enloquece a sus fanáticos en Japón. Y Maribel Guardia menciona que el arreglarte te levanta la autoestima. ¿Cómo que las canas? No, no, yo, no, esas cosas a mí no me gustan. Yo voy a hacer siempre todas cookies, toda viejita, viejita, pero bien arregladita con mi pelo teñidito, maquilladita. A mí no me encontrarán en el aeropuerto con la cara lavada. Yo les dije que íbamos a hablar de un hombre que le agarramos el coraje, ¿o no? Sí. No, y es que qué bárbaro estuvo el video, lo sintieron y nosotros también, ¿verdad? Claro, pero para comenzar, ¿de qué vamos a hablar? Pues de la famosísima Shakira, pues es que... Ay, con sus lagrimitas así, pobre. Es que así como lo dijiste, Manny, yo también siento que ese proyecto. Totalmente todos sabemos que es para... Para ti, ¿qué? Para él. Yo no hubiera, tú hubieras hecho eso, querida. El cucaracho. O sea, literalmente se está confesando en una canción en donde decía que lo que arruinó su matrimonio fue la monotonía. Es que, ¿sabes qué? Ya iba a decir, Talia, no, Shakira, perdón, ella comentó que es un medio como de desahogarse o desestresarse es a través de la música. Entonces, pues parte de eso lo externa y ahora sí que... Incluso fue uno de los comentarios que le hacían en el video que afortunadamente Shakira puede desahogarse en la música. Imagínense, nosotros cuando nos engañen, ¿no? ¿Cómo nos vamos a desahogar? Voy a venir aquí a conducirnos, a ver, a llorarles un ratito. Pues ya saben, cuando están deprimidos hay que ponerse a escribir y componer, igual y no, les sale ya... Y ya venimos aquí de invitados a la... Ya saben que la gente no perdona nada y no faltaron los memes, los tiktoks y pues ahí todos dando su punto, ¿no? Pero si de cantantes también se habla, nuestra queridísima, que ya en paz descanse Jenny Rivera, su hermano Lupillo Rivera, asegura que si en estas fechas le van a hacer un homenaje a su hermana, pues se mochen con la lana para los hijos de la fallecida, ¿cómo ven? ¿Ustedes cómo, qué opinan de esto? No, yo sé, yo siento que ya no. ¿Verdad que ya no? Ya como que ya pasó ese tema, querida, ya va para diez años. Pues sí, como dice, ¿no? Que le den lugar ahora a sus hijos, que pues ellos, pero... Pero es que siempre se lo han dado, porque la chiquis Rivera literalmente está lucrando con el nombre de su madre. Pero nadie va a ser, bueno, yo creo, no sé, a punto de vista ahorita como Jenny Rivera, realmente Jenny, pues era Jenny, y así como que todavía iba la chiquis, sí, pero ¿a poco la han escuchado así en varios lados, tanto como Jenny Rivera? No, es que fíjate que yo siento que Jenny Rivera tuvo ese, ese apogeo, ese, ese alcance, porque fue la primera mujer en el género grupero. E incluso sigue siendo la diva de la banda. Sí, sigue siendo, entonces, y con el... Eso la marcó, ¿no? Sí, y también... A diferencia de otras. Todos los escándalos, los peitos con Graciela Beltrán, el video ahí un poquito comprometedor de nuestra queridísima Jenny Rivera. Incluso sus icónicas canciones que no pasan de moda. Pero icónico, Maluma, ¿a poco no? Sí, oigan, y en Japón ya también todo el mundo llegó y conocían a Maluma, que se le acercaron, como estamos viendo ahí en pantalla, a pedirle el autógrafo, o sea, muy emocionados de que él estuviera en su país, ahora sí que para dar su concierto, ya famosísimo hasta Japón. Es la primera gira que da en ese país. Es que aquí en el mundo amamos a Maluma. A Maluma, y él se veía sorprendido, como que yo siento que él iba con la idea de que no iba a ser también recibido en un país oriental, en donde sabemos que tal vez los estereotipos de la música son otros, ¿no? Exacto, porque tú te puedes imaginar que, no sé, escuchan otro tipo de música y ve, primero poquita gente y de repente se dejan venir todos. Ya me imagino la emoción que sintió, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, chicas, ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se ven ustedes a la edad de Maribel Guardia? Ahí la envidia. Es lo que estábamos preguntando detrás de cámaras, ¿cómo le hace? O sea, ¿qué se pone? Porque no se ve, o sea, tan deformada. Mane decía que tenía mucho maquillaje, bueno, sí se ve blanca. Pero su cara, como otras artistas de su edad, o que ya se deforman, o que se les dé demasiado botox, no se nota tanto. ¿Sí, Blanca? No, no, para nada. Incluso el cuerpazo. Es que ella fue señorita a Panamá por allá en los noventas y participó en Miss Universo, por si no lo sabían. Entonces, imagínense. ¿Cuál es la edad de Maribel? Maribel le pega, yo siento que ya a los sesenta, no sé si. Pues, no sé. Más o menos. Como que no sabemos exactamente. Sí, ya Jessy dice que sí, pero imagínate. Bueno, comparas una de su edad con otra, realmente otra señora, y la verdad está muy bien conservada y no se le nota deformada su cara, como algunas artistas que ya está Alejandra Guzmán, vieron que más chica y todo, ya un poco deformada, ¿no? Que nos pase el dato del cirujano y también echarle los kilos a la dieta, ¿no? Sí, lo que sea, queremos saber, por favor. Pero bueno, por otro lado, también de espectáculos y también aquí a nuestro bello estado de Guanajuato, que digo que siempre tenemos mucho talento y seguimos muy orgulloso, tenemos también a Manuel González, porque fíjense que aquí en Solaya se llevó a cabo el décimo festival, va a donar y que es una técnica, ahora sí, para pintar, y bueno, con gizas, pero ahorita él nos va a comentar y ganó el primer lugar porque fue, ahora sí que dedicada a lo que es el arquitecto, Francisco Eduardo Trasgarras, pero bueno, vamos a ver si ya lo tenemos, ahora sí, con nosotros. Esmito, cayó. Vamos con música. Primero, bueno, antes de él, vamos del otro lado del estudio, con un gran maestro de canto, guitarra y compositor, y lo tenemos aquí en la boutique. Hola, hola, buenas tardes a todos, qué gusto tenerlos. No, pues muy contentos de recibirlos aquí con nosotros en la boutique. Y bueno, díganos ahora sí, ¿qué nos van a deleitar en esta primera canción? Pues vamos a cantar música de un servidor, música que haya sido hecha en casa, música propia. Ay, pues un fuerte aplauso. Pues, ¿qué les parece? Dense con todo, están en su casa, queridos, bienvenidos. ¡Bravo! ¡Bravo! Entramos con un tema que se llama Yo Quiero Contigo, tiene varias grabaciones, la pueden encontrar en el YouTube con la banda 466 Yo Quiero Contigo. Esta, dice así. Si llega el amor, que venga, que venga. Yo Quiero Contigo, mi vida, debe ser contigo, cariño, y solo contigo. Yo Quiero Contigo, mi vida, si llega contigo, chiquita, será bienvenido. Yo Quiero Contigo, mi vida, y solo contigo, cariño, y si no eres tú, que ni venga, ni toque, ni pase, solo si es contigo. Yo Quiero Contigo, mi vida, y solo contigo, cariño, y si no eres tú, que ni venga, ni toque, ni pase, solo si es contigo. Y solo contigo, chiquita, si llega el amor, que venga, que venga. Yo Quiero Contigo, mi vida, pero contigo, mi vida, debe ser contigo, cariño, y solo contigo. Yo Quiero Contigo, mi vida, y solo contigo, cariño, y si no eres tú, que ni venga, ni toque, ni pase, solo si es contigo. Yo Quiero Contigo, mi vida, y solo contigo, cariño, y si no eres tú, que ni venga, ni toque, ni pase, solo si es contigo. Yo Quiero Contigo, yo Quiero Contigo, y solo contigo. ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Ay! ¡Wow! Bueno, qué bonita canción, qué bonito la cantan, y bueno, ahorita en un ratito más la entrevista con ellos. Claro, gracias. Y bueno, chicos, ahora sí, ¿a dónde vamos a ir, Blanca? Pues ya tenemos a nuestro invitado. ¡Mi toqueo! Manuel es Manuel González. ¡Hola, Manuel! ¿Cómo estás? Y desde la bella capital de aquí, de Guanajuato. ¿Cómo estás? Bienvenido, y bueno, cuéntanos un poquito, porque déjenme decirles que él fue el primer lugar del ganador, ahora sí, del concurso, que se hizo aquí en Celaya, del Festival Madonari, que fue el décimo Festival Madonari. Y bueno, platícanos un poquito acerca de eso, Manuel. Ah, pues yo participé en el décimo Festival Madonari de Celaya, con el tema de Francisco Eduardo Tresguerras. Y ese fue el tema principal del concurso, pero yo me enfoqué más acerca de la película que estaban filmando actualmente en Celaya. Y donde, donde el director, este Luis Fer Palato, es… Ah, ¿hay algún problema? ¿Qué fue ahora sí? Dinos lo que te motivó, o lo que te inspiró, porque bueno, sabemos que Luis Fer Palato, actor, está interpretando este papel, y están haciendo ya la segunda etapa de esta película, pero ¿qué fue lo que te inspiró en ser la fotografía de él, verdad? Y no de Francisco Eduardo Tresguerras, porque ya está llegando hasta allá, bueno, ya está todos los artistas, así como tú, hacer este gran trabajo. Pues sí, pues más que nada, a partir del tema del festival, estuve indagando en diferentes redes sociales, y vi que estaba actualmente filmando una película de este personaje de Tresguerras, y me encontré con el actor y director Luis Fer Palato, y vi trabajos, unas imágenes del proceso de la película, y la verdad me impresionó bastante. Entonces, de ahí fue mi principal motivación para hacer esta obra, y la verdad, la personificación, pues como muy pocos o muchos deberían de conocer, nada más existen alrededor como de dos autorretratos de ese artista. Entonces, para mí me pareció impresionante la apariencia que le dieron para parecerse a Tresguerras. Manuel, impresionante el trabajo que realizaste, pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue? Porque también leí que duró un día y medio, ¿no? Wow. Esto del concurso, o sea, ese tiempo fue el que te dieron a ti para realizar tu obra. Sí, pues normalmente en los festivales Madonari nos dan ese tiempo para realizar la obra, a veces un poquito menos, pero normalmente es un día y medio, donde empiezan desde ocho de la mañana y hasta ocho de la noche, o hay unos que incluso se quedan toda la noche para culminar el trabajo al día siguiente, a las tres, cinco de la tarde, dependiendo del festival. Y es un circuito que se hace normalmente en todo Guanajuato y el ganador obviamente es un premio y aparte lo invitan a ser parte de Artista Exhibición en Guanajuato Capital. Y bueno, a tan solo 24 años, todo el arte que tú haces, Manuel, y realmente tú comentaste también en tus redes sociales que no esperabas el éxito, o bueno, ¿hasta dónde ha llegado? Porque ya te han hecho entrevistas, ya has estado en varios lados con esta obra de arte. Claro que sí, la verdad estoy muy emocionado y sorprendido de dónde ha llegado mi trabajo e incluso de que el director, Luis Perpalato, se haya comunicado directamente conmigo para felicitarme y ahora sí que darme un reconocimiento por mi trabajo. Y la verdad me impresionó mucho, estoy muy emocionado de la persona que se contactó conmigo, que en realidad es muy buena persona y le ha dado difusión a mi trabajo. Gracias por ver el video. Y que nos hayas tomado la llamada el día de hoy. Bueno, te felicitamos nuevamente por este gran arte que tú haces, que sigas teniendo más ahora sí que éxitos. Y bueno, ya más adelante otra entrevista para ver ahora qué nos vas a tener de nueva cuenta. Sus nuevos proyectos. Que nos compartas. Vamos a estar al fin de ti querido Manuel, pero pues nuevamente muchísimas gracias, nos tenemos que despedir, pero pues nos vamos a estar viendo, ¿verdad querida? y justamente a nuestra familia les queremos mencionar que vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos y bueno como cada año muy contentos también de recibir aquí a las organizadoras del noveno paseo de Catrinas y está con nosotros Anastasia y la Isabela, bienvenidas bravo muy bonitas con su ahora sí disfraz de Catrinas, ¿no? muchas gracias por la invitación y bueno cuéntanos un poquito acerca de este noveno paseo, cómo va a ser y cuándo ya para que haya en casita todos los que les gusta participar en estos eventos bueno pongan mucha atención pues este año ya es el noveno paseo de Catrinas, vamos a iniciar de la Alameda para salir de ahí a las 5 de la tarde en punto hacia el jardín pero antes de esto tenemos distintos eventos previos ok y esto, bueno tienen fecha de que va a ser el domingo 30 de octubre, ¿verdad? de lo que acabas de comentar del paseo de Catrinas pero previamente, bueno comentabas, a ver si gustan explicarnos lo que van a tener antes mira, el 26 de octubre a las 6 de la tarde vamos a tener la conferencia La Muerte Alrededor del Mundo en la sala Hermilo Novello de Casa de Cultura que vamos a tener el día 27 el día 27 ay, ya que tengo el micrófono que linda, gracias el día 27 vamos a tener una conferencia acerca de tanatología así se escucha bien, ¿verdad? sí bueno, tenemos tanatología también en Casa de la Cultura en la sala profesor Saldaña Celedón para que acudan va a ser el anexo de Casa de Cultura y es igualmente a las 6 de la tarde eso va a ser a las 7 nos la cambiaron el día 28 vamos a tener cuentos y leyendas en el patio central de Casa de Cultura a las 6 de la tarde ok y van a estar cubriendo también todo este evento porque también el 29 tienen así es el día 29 tenemos la presentación del grupo Guamares que vienen de Comonfort ahí en el jardín principal también va a ser a las 6 de la tarde oye, bueno ahora sí que Anastasia esta que están haciendo previo no lo habían hecho el año pasado ¿verdad? apenas como que estoy viendo que es la primera vez que ya están ampliando un poquito más todo esto del Paseo de las Catrinas así es queremos que la gente tenga a dónde ir que no digan en Celaya nunca hay nada que hacer sino que tengan muchos eventos previos para que puedan venir con nosotros y disfrutarlos de manera totalmente gratis y bueno ya vieron que no tiene ningún costo pueden ir ¿desde qué edad? o a partir de la edad que sea desde chiquitos hasta grandes y entonces ya saben allá en casita ya saben no hay edad para asistir igual tienen que ir disfrazados ya ves que no estás fechas y épocas a todos los niños les gusta disfrazarse que los papás los lleven y va a estar muy bonito porque realmente este evento van a ver un sinfín de Catrinas déjenme decirles se ponen y en el trayecto y todo lo que ustedes van a ver realmente es una experiencia que cada año deben de estar haciéndolas como tradición ¿no? para toda la gente toda la familia y sobre todo los pequeñitos que se les vaya quedando esta tradición tan bonita y algo más que quieras también comentar ahora sí que Anastasia para nuestro público que nos está viendo hoy en casita pues recordarle la cita el día 30 de octubre a las 5 de la tarde salimos de la Alameda y que recuerden que en Paseo de Catrinas la Catrina y el Catrin más importante eres tú muy bien y bueno pues les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y que más éxitos así ya esperamos el próximo año también ya traer más todavía cosas de lo que ahorita nos traen porque nos están ofreciendo la verdad muy buena cultura muy buena preparación y previo a este gran paseo de Catrinas pues entonces les agradecemos algo más que quieras agregar Isabel ¿no? ¿es todo? estoy silenciosa pues bueno vamos ahora sí del otro lado del estudio un fuerte aplauso un fuerte aplauso nuevamente para el profesor Fidel Rivera Vargas que es el amor algunos dicen que un tirano que un ausente otros en cambio que el motor de tanta gente cada quien habla del camino que es el amor que es el amor pregunta incierta de respuestas diferentes que hasta el más cuerdo lo convierte en un demente es la locura es la locura solo el límite de amar ¿qué es el amor? no me preguntes que no estoy en mis capales ha sido causa y el remedio de mis malo de mis males si de morir me quiero de esa enfermedad ¿qué es el amor? que es el amor a estas alturas no me importa definirlo tan solo quiero junto a ti poder vivirlo se hace el todo de mi vida y mucho más que es el amor no me preguntes que no estoy en mis capales ha sido causa y el remedio de mis males si de morir me quiero de esa enfermedad ¿qué es el amor? a estas alturas no me importa definirlo yo solo quiero junto a ti poder vivirlo que sea el todo de mi vida y mucho más y mucho más y mucho más y mucho más y ahorita nos acompaña déjenme decirles allá en casita bueno Mario Tierra Blanca que viene desde la Feria del Alfeñique para invitar a todos que están allá en casita a los próximos eventos y que también la visiten de todo lo que van a tener bienvenido muchas gracias claro que sí buenas tardes pues bueno invitar a toda la ciudadanía que visite lo que es la tradicional Feria del Alfeñique que pues ya empezamos desde el 6 de octubre ya comenzamos para que vayan a visitarnos a tratar de adquirir todo lo relacionado con lo que son para sus altares para sus fiestas de disfraces pueden encontrar todo eso todos los disfraces porque así como vinieron ahorita nuestras cartinas todo eso lo pueden encontrar también en la Feria del Alfeñique ya me di yo también una vuelta por ahí y encontrar de todo ahora sí para estas fechas y bueno también tiene lo que son eventos también hacen concursos que es lo que más tienen también ahí en la Feria del Alfeñique porque está muy completo para que todos allá en casita los visiten y también tienen el horario también de favor claro que sí bueno pues el horario tenemos de las 10 de la mañana a 10 de la noche o hasta que el último cliente se vaya obviamente también tenemos lo que son los antojitos mexicanos juegos de destreza donde además de poder ir adquirir lo necesario pueden distraerse un poco jugando en todos los eventos que hay ahí oye pero también es una muy buena oportunidad para todos los artesanos locales porque literalmente ponen ahí sus dulcecitos de azúcar y toda la onda ¿no crees? claro que sí claro que es una feria donde muchos comerciantes y artesanos nos beneficiamos ¿por qué? porque hay cartoneros hay alfeñiqueros hay compañeros que realizan su dulce de leche la tradicional cajeta o sea somos muchos artesanos los que nos beneficiamos de este evento y que podemos presumir lo que podemos realizar con nuestras manos y realmente para que vean todo lo que hay aquí como decíamos hace ratito en Celaya aparte de talento artístico bueno también así como dice mucho artesano mucho consuman local lo más importante también vayan a consumir y bueno no sin antes también porque nos vienes también a invitar a todo el público claro que sí bueno pues se va a realizar lo que es un concurso de mascotas para que se que disfracen a sus mascotas ese es para el 29 de octubre y pueden ya inscribirse tenemos lo que es el correo para que se registren y bueno para que se vayan a concursar lo que es el día 29 de octubre de octubre ok y son de toda la raza literal todos los tamaños ¿verdad? es completamente libre el concurso claro que sí es completamente libre y obviamente en lo que es la página ahí encuentran lo que son las bases para lo que es aquí y bueno que bueno que también pensaron en los animalitos ¿verdad? también debían de tener así este tipo de concursos que se ven muy coquetos la verdad ya así todos vestidos y el ingenio también del mexicano de uno también a ver cómo los van a sus dueños porque ya vimos los disfraces para los humanos pero que también los perritos quieren disfrutar de esas festividades ¿no crees así? sí claro que sí y bueno algo más que también quieras agregar para toda nuestra gente que nos está viendo bueno pues yo creo que más que nada que los invitamos que vayan y que disfruten y que pues obviamente que disfruten lo que son nuestras tradiciones también no nada más es comprando sino también estar paseando en lo que es el Parque Morelos ¡órale! pues no se lo pueden perder Feria del Alfeñique Parque Morelos y bueno ahí consuman vayan a ver los espectáculos y bueno manden a su animalito si ustedes tienen a su mascota para este concurso muchas gracias muchas gracias Mario pero ¿qué te parece Grías? y ahora vamos a una ¿sabías qué? a ver qué nos trae regresamos ¿sabías qué? la película de terror Viernes 13 se filmó en un campamento de niñas exploradoras en funcionamiento así es este ubicado en Nueva Jersey llamado Nove Bosco en verano este está prohibido para los forasteros ya que pueden intentar asustar a los campistas pero en otoño se organizan pequeñas visitas para los fans de esta serie de terror continúa en la boutique hasta que llegaste antes en mi vida no existía una razón que me motivara a vivir con ilusión nadie había logrado cautivar mi corazón hasta que llegaste tú tal parece un sueño que se ha vuelto realidad nunca imaginaba que existiera de verdad ese amor tan puro que tú me has sabido dar hasta que llegaste tú hasta que llegaste tú yo comprendí que existe la felicidad y hoy que te tengo no quisiera despertar del dulce sueño que tú has hecho realidad hasta que llegaste tú me he dado cuenta de que si existe el amor que el sol nos brinda para todo su calor hasta que llegaste tú hasta que llegaste llegaste tú yo comprendí que existe la felicidad y hoy que te tengo no quisiera despertar del dulce sueño que tú has hecho realidad hasta que llegaste tú me he dado me he dado cuenta de que si existe el amor que el sol nos brinda para todo su calor hasta que llegaste tú saludos a mis chicas del coro hasta que llegaste tú hasta que gracias gracias saludos el coro que están en México viendo a la familia a todos los amigos que se conectaron para vernos gracias 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 expresa tv muchas gracias a todo el equipo técnico gracias